Buen día, soy Kevin Blanco y yo voy a continuar jugando The Enlightened Como vieron en el último video, yo no pude subir No pude subir O no subí, mejor dicho Grabando mi voz Y pasó un montón de cosas Y ahora lo único que queda por hacer Lo único verdaderamente espectacular por hacer es evitar que R.I.Z. Cumpla su objetivo, eso es lo más importante ahora Perdido A mí normal Eso A ti gato Rápido Eso, tenemos que irnos Creo que por la Por el drenaje si no me equivoco No. ¿Qué hará ahora? ¡Ah! ¡Uff! Acá están... a pie. Es necesario... hacer eso. ¿Se que lo voy a hacer? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No está allá! ¡Ya había que podía! ¡Me cago, en tío! ¡Uff! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Bien! ¡Dame, dame, dame! No sé, no me van a gran cosa. ¿Esto es una mierda? ¿Esto es tu arma? También es una mierda. ¿Y vos? Un poco lo de en la... Mira la... Más linda ahí. Sí, linda ahí. Pero... Ya estoy bien. Ok. Ahora acá. ¡Eso! Ahí está. A ver... ¿Qué carajo? Ah, no, ese es un reto. Vale, mira. Necesito... Necesito reto. Tengo que ir más a extender la raíz. Y eso es lo único que tengo que hacer. Creo que es lo último que falta en el Nervo. Creo que es lo último que falta en el Nervo. Ah, ya se hizo el trato del G-R. 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 Tengo que impedir eso. Espera, yo tengo prendido la luz. No, ahí está. Oh, Dios. ¿Cuánto es? Ufff. Considerame. Por acá... Sí... No, digo, yo tengo un día fuera de jugar a Danto Grim. Ah, no, yo tendría que... Tengo que volver a... Tírame por acá. Que... Ahí era... Muerte. Por acá era... Es una que... Sí. Tengo que salir nadando. Ah, esto va a estar. Acá ahora... Tengo que irme. ¿Qué lindo va a estar? No tengo que recordarme, tengo que apretar cunas de catarno para saber si me estoy yendo bien bro, es un congelar el trayecto considerable por no decirle cosa A ver, a ver, a ver Oh, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Vamos! No sé, fue demasiado intenso con todo lo que pasó, lo que pasó con Jade Acá, rápido ¿Qué pasó con Jade? ¿Qué pasó con lo demás? No decía que yo también lo decía que caminó recto Sí, ahí era, ven acá, odio Y ahora Porfi ya te dé la chance de... ¡Ven! ¡Carajo! ¡Vamos! 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 No se veamos en eso ¿No está pronto? ¡No! No. ¿Qué? Bueno, ahí vamos a hacer mira. No viene... Ahora ya. ¡Ah! ¡Jesu! ¡No! No tiene caída. ¡Rápido! 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 ¡Suegan, por favor! Chau, chau, chau. Sí, no... ¡No me queda una mierda! por acá sol cabrón que se fue a la reputa se fue a la loma niña de aquí por acá ya creo que la torre no me equivoco se recuerdo bien exactamente así que a mi normal no es noche dios rápido cae un árbol no va a caerse ah si que lindo que hay dios dios mi emocionante este que al final volviendo obvio después voy a si es que el juego continúa como al terminar la misión yo puedo continuar jugando voy a jugar los dos DLC chau permiso permiso confrontar al rey en la torre ah de acá me ayude acá ya puedo eso me dice por ahí por ahí yo puedo buscar la controla ok se que hay cierto amigo es muy mongólico de mi punto de vista pero ahora ya solo siento todos no que yo yo no no ¡Ay! 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 Dios mío. Te voy a botar de ir a la torre, ¿verdad? Ah, te quiero ir. Amigo. ¡Gracias! ¡Eso es loco! ¡Que loco! Se me mete que ir ahí o loco. Yo vivo te voy a pelear con el percibio Por favor no te vayas y te agarra el palo como el que quiera, loco Mira, ¿sabes qué? Medidas separadas requieren... Requieren momentos separados Y voy a llenarle esta mierda No le voy a poner SER Si Ahí esta No, mira De hecho voy a ponerle este y voy a confirmar C Creo que este era el otro No, 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 no No quiero... Vamos a hacer bien, vamos a hacer bien Si no, si no, durabilidad Eso, bien, bien Ya tiene ya uno Si no, durabilidad Ok, bien Tiene algo de daño Vamos, voy a hacer que este dure Ahora Ahora Voy a cambiar Voy a cambiar Por favor Amigo Vos me vas a casar, vos vas a casar mis periciones, loco Menos mal que este va a la torre Espero... No sé dónde me estoy lleno Uhhh... Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vení Dios, vení Hay que vení Dios, lo estás matando Están matando, ¿sabes que me arrepiendo el de dios? Dios mío, no te quería ir. De puta te quería ir. Psegui. ¿Va? No y vos solo. No, 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 no Muelete, muérete, muérete. ¿Puedo entrar acá? Oh no, dime la que acá tú. Tu porquería. Ahora te quería la torre. Ahora te quería la torre. ¿Por qué ahora? Tienes menos en la mitad del avión. Y ahora te voy a la torre. Ahora. Dios mío, qué jodido esto. Y te quería ir por el lugar donde vamos a aparecer. No, no. Se me murió el pie. Se me murió. ¿Sabes qué? Mira. Tanto fuerza el pedo. Tengo allá esa torre. Ay, Dios mío. No sé cuándo tengo que abrir más de ahí. Qué estúpido. Tocálame esa chance a misión real. Un poquito color ahí. Acá. Uhhh. Ok, va. ¿Ahí era? Sí, ahí era. Creo que ahí era. fasc comple Bienvenido. Moру. Ah sí. Perfecto. Sáquese Que va, que va a ganarjo, oye Que va a ganarjo Dios mío, todavía no te sirvió la vacuna de mierda, boludo Dios mío, loco, no intenté pelear con... si no veo un carajo Ay, por si acaso voy a reparar este Dijo, yo tengo miedo de que vos pelees encima, que otra cosa Oh shit, what the hell I knew you could not resist grace Would you just shut up, you're the last thing I want to hear Hear me, what a brilliant idea He he, much better It is fitting that an orchestra plays when kings clash There, the agents of my way Oh shit, I knew ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? 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 Cayo Cayo Oh, la caja. ¡Acá! ¿Dónde es? Esperamos. Ah, sí, esperando de... ¡Híjonos! Volcán y volcán en Golón, eh. ¿Acá, eh? No, 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 no es un mito. No, no, no lo mueven. No, no, no lo mueven. No, 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 no. Decime que no va todo el comienzo. Por favor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 espera, espera, espera Espera Que va a hacer Voy a aprovechar este momento Para Calmar un poco Dios Hay que aprovechar Hay que pensar Dios Todavía hay que hacer Para no Equivocarme Mira tanto Hago un poco más cheta esta arma Yo me voy a hacer 20 mil de estos Entonces Está fuerte Voy a suponer Que ya va a ser la parte difícil Supongo Que No fue tan difícil Cual que frustrante Sobre todo en la parte LV Voy a tener la ventaja de entrar Ya con el camuflaje de muerto Y perder eso después Rompebola No sé No sé Que tengo que llevar equipar todas mis armadas de triunfo Acá está Nada está Hacer lo demás Hacer lo demás también hace No importa Y ya está allá Si, ya está allá Tienes Una cantidad aceptable esta Bien Gracias Persecución Venga por lanzar No te puedo destruirme No te puedas mancherme Llego la hora Llego el momento Dios La música de sufrimiento, jugada por los escuelos, perfecto para un escuelo. Por favor. Venga, venga, rápido, Dios mío. La katana, yo no... No, no mejor. Vamos a agregarle... Este... You are not resistant. Creo que aguante esta mierda. Vamos a darle al sensor, se va a caer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar de lo que no me pasó ahora? Bien, ahora empieza mi maratón. No. No, no. No. No, no. No, no. De hecho... Ayúdalo un par en más. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Two floors above us. Go through the second block. As high as you can. And you can... Come back. Did you die? Here they are. If I go over here. God, I'm in the same place. Let's go over here. I... Let's go over here. I'm going over here. I'm going over here. ¿Qué es eso? Joder... Ah, menos mal. Viene. Por acá podemos ir también, ¿verdad? Vamos a subir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si viene alguien pisando un punto favorable ¿Lo ves por acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Jodeme! ¡No! ¡Qué mal! ¡Mal! ¡No! ¡Qué mal! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Mierda! 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 No sé, no sé. Mejoras. Tiene que irme o tiene que pegar un salto de la lanciera, no sé yo, de ahí por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer? No sé qué hacer Venga, quítame todo No quiero dejar acá ¿Qué tengo que hacer? No quiero dejar ¡Adiós! ¡Mai, Dreadforma! ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Qué tengo que agarrar? ¿Qué tengo que hacer? 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No! No me van a empezar ahí, no me van a empezar ahí No me van a empezar ahí ¡Ay no! Tengo que correr por aquí. Tengo que correr por aquí. Me parece. ¿Qué hago? Me estoy cansado. ¿Qué hago? Tengo que correr por aquí. No sé qué hago. Si me va a quedar una calera que no estoy viviendo. Por favor. Tengo que correr por aquí. ¿No? Puedo ganar la gana de tu? ¡Qué hago! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, no sé si encerro. No, 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 no. No, 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 no. Ya le pillé el 2, ya le pillé el 2. Un desitional kommt. Da vez sonotti muy bien. 이 constató muchas emociones… D 얘기를 lo que necesitan quios superar... ...eaten Sh invariable de la Revolución… ¡Suscríbete al canal! 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 Just as you kill Tahir. Do it! Fuck you, asshole. You want me to make my own rules? Rule number one. You're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony. Ah, mire. Do not. Leave me like this, Crane. Prove you are a man. Take your vengeance. You just shut the fuck up! Oh my God, we're going to do more things. Oh, my boss. No boss, I don't know, I'm the entusiasm of shit. I'm going to send you here. Oh my God. I don't know. I don't know what you say. Yes, 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 yes. This one would have killed me. But now you dangle on the edge of life and death. While the D.R.E. wait to take me to a hospital. I give you the honor of deciding your own fate. Hand me the disc. So that there is at least a chance that Haran might leave I don't want to, aimless Resist You have entered the count of five One Two for right or right Here Stop Stop ¡No! ¡No! ¡Eres el fuego, desígeras, hón! Y ya está. Después de todo. Ah, te voy a volver a la chance. Después de todas las mías que me pague. ¡Aquí está seguro! Es aquí, en el pueblo, en algún lugar. Y lo que sea, no te intentes seguir de la la de las personas. ¡Priam, ¿por qué me digas de lo que pasa con estos personas? ¡No te dejo aquí! ¡Ese es solo un trabajo para ti! ¡No, no, no. No. No, no. ¡No, no! No, no, no. ¡Priam! No, no, no! ¡Priam! ¡No! ¡Ah, qué bien! ¡Chau! Para mí ese fenomenal ¡Esto es yo! ¡Esto es Ayo! ¡Se acuerdan a la casa más segura y esperen hasta la noche! ¡Buenas noches! Buena suerte Ok Y eso es todo Fuego en juego Voy a Jugarlo DLC Voy a intentar jugar, voy a ver como es el tema Muchas gracias por ver Si siguió en la serie o no No importa Estoy feliz de ganar este juego Bueno gente gracias por ver Que la pasen bien Chao